Qué bueno que siguen con nosotros en este programa dedicado a la preservación de los océanos. Después de ver las maravillas que hay en el fondo marino, algunas de las especies de fauna que a todos nos corresponde cuidar, me encanta poder saludar a Rodrigo Constance. Él es presidente del Festival de los Océanos que cumple ya 10 años. Felicidades por esta década de trabajar juntos en favor de los océanos, Rodrigo. Así es, Pablo, estamos muy muy contentos de que ya llegamos a esta milla, por decirlo así. Y agradecerte muchísimo estos espacios que nos has brindado porque desde hace como 3 o 4 años te viniste con nosotros a bucear, a buscar al pez león, que es una de las especies que está invadiendo nuestros océanos y que es una de las amenazas, además de la contaminación, calentamiento global y de la sobrepesca, pues son las amenazas que tenemos en los océanos y el festival a lo largo de estos 10 años lo que ha hecho es ser un espacio de educación ambiental. Y ahora con esta oportunidad que tú nos brindas y con todo el apoyo que hemos tenido de autoridades y de la iniciativa privada, queremos pasar a ser un espacio de mayor impacto, llegar a impactar en políticas públicas para frenar el deterioro y las amenazas que tienen nuestros océanos, porque como sabes cada año se suman más personas a nuestro planeta, en los próximos 40 años pasaremos de 9, de 8 mil millones de personas a 13 mil millones de personas, entonces tenemos que cambiar los métodos de consumo, los métodos de producción y tenemos que actuar lo antes posible porque el tiempo nos está alcanzando. Sí, de verdad que ya es algo urgente y todos tenemos que formar parte, así que celebro que después de este esfuerzo tan loable de educación ambiental, busquen llegar al siguiente nivel y que se involucren autoridades y que esto se traduzca así, en políticas públicas que puedan realmente hacer una diferencia, más allá de los esfuerzos desde la sociedad civil. La educación ambiental ha sido padrísima, lo hemos hecho a través del dibujo de la gastronomía, ahora sumamos los Cine Minutos y los ganadores se fueron a estudiar a Nueva York con una beca que conseguimos, hacemos nuestros ciclos de conferencia, la verdad es que ha sido un festival de mucho impacto, pero queremos dar un siguiente paso, este año para festejar el décimo aniversario nos fuimos a la Ciudad de México. Eso me encantó, que llegara el océano hasta la Ciudad de México, qué mágico. Sí, estamos en el Metro La Raza, estaremos allá hasta septiembre con una exposición magnífica, que habla justamente de las amenazas y de lo que podemos hacer para revertir estos impactos, entonces cada año estamos creciendo y de verdad por gente como tú, que desde el principio se ha sumado y por estos espacios, significan todo para nosotros. Entonces te queremos dar este reconocimiento a nombre del festival. Muchísimas gracias. Es de madera que no ha sido talada, es madera rescatada en la zona sur de Pintana Roo, entonces para que nos sigas apoyando como siempre, te lo agradecemos muchísimo. Y significa mucho de verdad, celebro además que el festival llegue a la Ciudad de México, porque finalmente la salud de los océanos nos conciende a todos. O sea, si no hay salud en los océanos, el planeta deja de ser viable. Así que incluso si no vivimos en la costa, nos toca cuidarla. Gracias de verdad por la oportunidad de trabajar cerca de ustedes y por el esfuerzo tan grande que hacen para difundir el mensaje. A proteger juntos el océano y el planeta, Rodrigo. Gracias de verdad. Gracias a ti, Paola. Gracias. Y bueno, pues busquen información sobre el festival de los océanos y sobre todo, pues información que les permita a ustedes, sí, colaborar en favor del planeta. Gracias siempre. Gracias, Paola. Volvemos al estudio, ya tienen más. Gracias.